La Infancia Misionera es un grupo que pertenece a los chicos del colegio del tercero a sexto grado que están invitados a participar. Bien, ¿y cuáles son las actividades que acá se realizan? Vivi, ¿cómo te va? Mira, ¿cómo andaste? Nosotros nos juntamos todas las semanas, todos los días, desde siete y media a seis y media, y con eso nos encontramos, hacemos actividades, como ejemplo, juegos, tenemos la palabra, trabajamos, más adelante pensamos hacer unas misiones, siempre buscando encontrarnos con Jesús, que es nuestro amigo y nuestro compañero diario. Bien, las misiones es lo que más espera a los chicos, ¿no? Sí, es lo que más me gusta. Nosotros hacemos varias misiones en el año, recorremos los lindos barrios de Santana, los chicos se preparan, obviamente, en las encuentros, hacemos una vez una reflexión en la capilla, preparan corquetas, para el mes del corazón de Jesús, siempre llevamos las estas cintas, y el padre nos hace las condiciones, así que la gente del barrio de Rodríguez nos sentimos muy contentos, y también otros barrios de Santana también recorren. Bien, ¿por qué hasta sexto grado? ¿por qué no más? Pasamos hasta sexto grado porque ya tenemos un año chico, está ahí, tenemos un año de oro de sesión, y de séptimo grado, tres años se pertenece en el Podep, y en el Podep, y en el Podep, y en el Podep. Muy bien, ¿es una vez por semana, Vivi? Sí, una vez por semana, todos los miércoles de este año, como te dije antes, de cinco y media a seis y media. Bien, y hoy hacemos también extensivos, y a toda la comunidad, aquellos chicos que quieran participar en otras escuelas, tenemos las puertas abiertas. Bien, porque no es solamente para los alumnos del colegio. No, exactamente, no es solamente para los chicos del colegio, sino para los otros del colegio, por ejemplo, la escuela de Sarmiento, o la Moreno, que quieran acercarse, también pueden. Bien, bien, ¿y los chicos mismos se invitan? ¿Suelen esperar esta jornada? Sí, ellos están ansiosos y esperan que lleguen el día de los colegios. Una de las actividades que también hacemos es, una vez al mes tienen que traer un amiguito, y como dijo Viviana, no necesariamente tiene que ser del Colegio de Salud de Jesús, cualquier niño que quiera pertenecer a la infancia de la misionera, no se esperamos, son bien recibidos, de tercer a sexto grado, porque los chicos también, una vez al mes, traen un amigo para hacer juegos. Bien. En cada encuentro nosotros, como dijo Vivi, hacemos muchos amigos para Jesús. Bien. Tenemos los momentos de la reunión en la capilla, hacemos misiones, hacemos el encuentro aquí de Acesano, que este año todavía no nos avisaron el lugar, dentro de la provincia de Batafe, y generalmente cerramos con un campo, y generalmente cerramos con un campo.